...los acontecimientos de mayor relevancia producidos en el transcurso del ejercicio que nos ocupa. Durante el mito, de manera conjunta con los demás integrantes de la Comisión Electiva y Gerenciadora, hemos trabajado intensamente en la tarea de consolidar y crecer institucionalmente, obteniendo resultados altamente satisfactorios que se reflejan en la presente memoria y en el objetivo de la base. Luego de la lectura, me pongo a disposición para aclarar, ampliar y aclarar los hechos que a continuación paso a generar. Aspecto deportivo. En este aspecto, el caritario deportivo estuvo marcado por el momento inmuneral es que es el grupo de la institución que indica en aquel momento. Planteo de primera elección. En lo que Rufín ha citado por nuevo, comenzado por el Consejo Federal de Fútbol Argentina, hemos convertido con un éxito total, obteniendo a un importante grupo de instituciones de grandes trayectorias, el tan ansiado, sensual y adicional, el torneo argentino. Planteo de torneo de liga Rosalén. En la presente temporada turística, en el plano local y en la tercera torneo de la primera división, realizado por la liga Rosalén de Fútbol, por lo que subimos con los grandes éxitos, con un plan del que entregábamos toda la edad, por jugadores subidos en la carretera de la división. Divisiones inferiores y en la escuela de fútbol. En cuanto a la tarea de divisiones inferiores y en la escuela de fútbol, ha sido marcada por el éxito. Numerosos chicos que existen e integran las divisiones inferiores, han obtenido logros deportivos importantes, coronándose campeones y un importante número de las torrías. Como así también, han participado en el campeón nacional, dejando en todos los casos bien sentados los distintos clubes. Cabe destacar que se siguen formalizando convenios con instituciones de primera división, como son los clubes Boca Juniors, Rio de Janeiro, El Esatio, Estudiantes y IMPIS, lo que permite que nuestros chicos continúen sus carreras en inferiores de los clubes. Otra actividad es la actividad. Continuamos con lo que ha sido más constante en la acción directiva, actividades de otras disciplinas. Seguimos incrementando el número de participantes y contamos con nueve categorías de COPE, desde infantiles a Mami-COPE, interviniendo con similares y participación oficiales de la liga misionera, como así también competencias nacionales. Es también intensiva la carrera de debate femenino, donde se realizan prácticas semanales, convirtiendo en distintos torneos y el provincial nacional. En el aspecto institucional, este aspecto resulta marcado en todo el crecimiento de iniciados en los últimos años de gestión. El estadio, en el marco del contrato de financiamiento, se encuentra en buenas condiciones, para lo cual, como es habitual, cada inicio de temporada se ha repartado el CEP, y se ha realizado trabajo de pintura y de limpieza del mismo, como así también el recondicionamiento de los vestuarios que habitan en transmisión. Con respecto al proyecto de construcción de la nueva sede social, se está terminando toda la otra trabaja, como estará funcionando la administración del club, sala de reuniones, presidencias y salud de uso múltiple. Masa Societal Es notable la unión de la masa societaria, no sólo a través de las promesiones determinadas en la institución masiva de socios, sino, además, se ha evidenciado como marcado interés de la comunidad por integrarse a nuestro club, lo que hace a que la institución pueda contratar uno de los socios. Asimismo, continúa vigente el convenio de cooperación y asistencia mutua con el Club San Francisco, lo que permite que aquellas personas que se encuentren con sus propios socios a día puedan sustituir las instalaciones del mismo. Señores socios, al congresar este periodo de cuestión, deseo manifestarle y sincero el permanente agradecimiento por el apoyo y colaboración de la CEP, a todos los miembros de la Comisión, a las gerenciadoras, amigos y participantes, ya que sin ello, hubiera sido imposible llevar a la CEP tan difícil de leer. Los convocos a confirmar en la misma cena que entre todos podremos comportar aún mayores logros a los que ya han alcanzado. Por todo ello, muchas gracias.